Y esto, Luis, y hoy tenemos una invitada muy especial del INEA, del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, que ha beneficiado a muchísimos, muchísimos mexicanos y que, pues, durante 30 años han hecho una labor extraordinaria. Felicidades. Y esto, ya está la licenciada Luz María Castro Musot, directora académica del INEA. Licenciada, gusto en saludarla. Buen día. El gusto es mío. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? ¿30 años? 30 años ya el INEA. Y ciertamente, yo creo que haciendo una labor con muchas personas, abriendo muchas puertas, precisamente porque la educación yo creo que lo que hace es que estén mejor preparados también para poder informarse, para poder acceder a información que les es útil, que les hace cambios en la vida, etc. Y que a veces está muy limitada también, ¿no? La información en ciertos sectores. Así es. Y aparte de que está limitada la información, ahorita también hay una situación muy especial, que hay mucha información en el ambiente. Y en esa información uno tiene que saber discernir entre cuál es la veraz, cuál hay que hacer a un lado, cuál te beneficia, cuál no. Y entonces se van requiriendo habilidades diferentes, ¿no? El INEA. El INEA llega a las comunidades indígenas, llega a las comunidades rurales, llega a todas partes. El INEA llega a todas partes. Así es. El INEA, además, muchas veces se ha pensado que es un instituto relacionado, a veces se piensa que es nada más con adultos mayores, ¿no? El INEA tiene que ver sobre todo con personas desde 15 años en adelante. O sea, hay muchos jóvenes que también son beneficiarios de las acciones que se hacen en el INEA. Y otro punto es que a veces se piensa que solamente es alfabetización. Y no, la verdad es que nuestro concepto de alfabetización nada más llega hasta la secundaria. Entonces, yo creo que es un tramo bastante largo y bastante interesante como opción para mucha gente en la población. Muchos de los programas que tienen, que uno debe estar informado, ¿no? Sí. Una característica del INEA, porque yo cuando hablo y cuando digo INEA, pareciera que es una institución que está dentro de unas oficinas, etcétera. Yo creo que INEA, somos muchas personas. O sea, en los servicios de INEA y en los servicios que promueve, que organiza y que imparte, participan muchas personas, participan muchos voluntarios. Las acciones recaen en mucha gente solidaria. Entonces, el INEA es una familia muy grande que se multiplica en todo el país. Y además ya con un programa bien implantado, un programa bien hecho, bien realizado, bien estructurado para llevar la educación, ¿no? Exactamente. Este también es un punto que me parece importante porque lo que se estudia en el INEA tiene acreditación y tiene validez oficial en todo el país. O sea, los certificados de INEA son exactamente igualitos que los certificados que salen o que se entregan en las escuelas... Públicas. ...formales, ¿sí? Y entonces son certificados con absoluta validez que después permiten que la gente pueda continuar estudios. Además, hay mucha gente que yo les garantizo que tienen carreras profesionales y que a lo mejor en algún momento tuvieron el contacto con el INEA, que a lo mejor sus certificados de secundaria o de primaria salieron del INEA. ¿Ustedes llevan una campaña por temporadas o es permanente el estar con esas comunidades que no tienen el alcance con sus programas? ¿Cómo es? Nuestros servicios son permanentes. ¿Son permanentes? Son permanentes, pero se organiza con voluntarios. Entonces, digo, ahí hay un trabajo de organización para hacer todos los servicios estables muy fuertes. Participan mucho los gobiernos estatales. De hecho, hay 25 institutos estatales que dependen cada uno de ellos de su gobierno. Participan mucho las presidencias municipales, los gobiernos municipales, pero participan también empresarios. Trabajamos con otro tipo. Son alianzas. Son alianzas. Muchas alianzas constantes. ¿En qué estado de la república actualmente es donde hay más actividad y que también más lo necesitan? Yo le diría que en todos los estados. En todos los estados. En todos los estados secuestranabas, ¿verdad? En todos los estados secuestranabas. También como que cada estado va teniendo sus particularidades. Sus necesidades. Sus necesidades. O sea, por ejemplo, digamos que en los estados más del sur. Más del sur. Es donde a lo mejor encontramos las tasas más altas del alfabetismo. Un poquito más marginado. El sur de este. Exactamente. Entonces, ahí hay que trabajar muchísimo más, empezar desde la alfabetización. Pero hay otros estados que también tienen altas necesidades de secundaria, etc. Entonces, cada estado va tomando sus propias características. Además, geográficamente, cada uno presenta características diferentes. Claro. La situación de las comunicaciones. Todo incluye. Licenciada, si nos permite, nos damos una pausa y regresamos. Regresamos. Los teléfonos, por favor. 55, 25, 28, 71, 02, 50, 25. Hay una teoría que la vamos a decir al regreso. La teoría, rapidísimo, quién es actualmente el secretario de Educación en México. Así que, los teléfonos ya aparecen en pantalla. Una pausa, regresamos. Gracias. Gracias. Bueno, nos visitan aquí en el estudio, precisamente, esta mañana, del INEA, la licenciada Luz María Castro Muzot. Y estamos viendo en las imágenes, esto, unos módulos. ¿Es un módulo o qué otro? ¿Nos podría comentar acerca de esto? Nosotros le llamamos paquete... ¿Podemos mostrarlo? Sí. Nosotros le llamamos paquete modular, que ven que es esta cajita, y entonces abre uno en la cajita y lo que tiene son sorprendentes materiales educativos. Didácticas. A ver, nos comente de estos dos que tiene Luis en la mano. Pero a veces, pensar que son materiales educativos, como que parecen que son cosas muy aburridas. Yo se lo detengo. Y no. Y usted me va a explicar. Sí, en este caso, lo que sucede es que la primaria y la secundaria en el INEA se estudia sobre temas de interés para la gente. O sea, no es una primaria y secundaria para decir a la que los niños van y estudian en la escuela. Ya. Sí, entonces, por ejemplo, aquí tenemos un tema que tiene que ver con ser mejor en el trabajo. Y entonces... Ese hay que pasárselo a mucha gente. ¿No? Yo nada más sé que sí funciona. Se lo garantizamos. Y entonces, normalmente los módulos parten de un libro que se llama Libro del Adulto, que es como la guía de todo el proceso de aprendizaje que se va requiriendo sobre el tema. Y esto es apoyado, o sea, se conecta con otros materiales informativos, precisamente para que aprendamos a manejar mucho la cuestión de la información y de las diferentes temáticas. Entonces, aquí tenemos cuestiones como un folleto que se llama Nueva Cultura Laboral, como, bueno, esta es la guía para el asesor, para la persona que se utiliza el aprendizaje. Y, cuando se... Gracias.